A continuación, tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida de Esquerda Toda Verde, el señor Madraza. Gracias, señor presidente. Espero no consumir mi turno para facilitarle su trabajo y, por tanto, pasaré directamente a referirme a las intervenciones de los grupos que se han mostrado a contrarios al apoyo a este acuerdo de colaboración y cooperación. Me referiré, en primer lugar, a la Unidad Zalavesa. Ha hecho una reflexión sobre la necesidad de consultar al pueblo navarro y al pueblo de la Comunidad Autónoma Vasca sobre este acuerdo de cooperación. Yo entiendo que es un planteamiento legítimo el que se plantea así. De todos modos, yo entiendo que en un tema tan sensible, sobre todo en la sociedad navarra, debido a la polémica que ha supuesto y que ha generado, yo entiendo que hay un amplio respaldo en la sociedad navarra y en la sociedad vasca, por supuesto. Y yo creo que, en todo caso, los ciudadanos navarros y los ciudadanos vascos, pero en este caso los navarros, tendrán ocasión en las próximas elecciones de dar un voto de castigo si entendieran que ha sido un paso contrario a sus intereses y a su voluntad a aquellos partidos que han suscrito este acuerdo. Y nosotros que apostamos claramente por la democracia directa, y en ese sentido nos parece que tiene que avanzarse precisamente en la necesidad de que se realicen consultas directas a los ciudadanos. Entendemos que, desde un punto de vista de sensatez, yo, en todo caso, creo que en una propuesta de alteración del marco jurídico y político, efectivamente, hay una necesidad ineludible e inexcusable de que se produzca este referéndum. Pero un acuerdo político de estas características y de esta naturaleza, yo creo que desde el punto de vista de la sensatez y del sentido común, no creo que se justifique, sinceramente, el recurso a esa consulta directa a los ciudadanos. Por otra parte, en relación a la intervención del señor Landa, yo entiendo casi una intervención que me ha parecido a mí, sinceramente, muy floja y que se ha situado en la posición del piñón fijo, en la medida que yo creo que de nuevo se vuelve a constatar y a confirmar esas dos máximas que yo creo que es, en primer lugar, cuanto peor mejor y, en segundo lugar, el todo o nada. Yo entiendo que se han instalado en la foto fija y no se dan cuenta de que este tipo de acuerdos son acuerdos positivos para avanzar en el desarrollo político del país y, en este caso, de la relación con Navarra. Y esto pasa en otra serie de terrenos. En el tema de los presos, se ha dado un paso importante con el tema del acercamiento, dice que no vale. Ahora, ayer se ha acordado, yo creo que cosas importantes, el visitar las cárceles cuando haya solicitud de determinados presos o que haya una comisión que atienda de manera permanente, ágil a los familiares. Yo creo que todo este tipo de cosas, yo no he visto que ustedes las hayan valorado como positivas. Ahora se da un paso también importante en la relación con Navarra, que yo creo que, efectivamente, es un paso que supone el ir acercando y el ir rompiendo ese muro de aislamiento y de distancia que ha habido durante mucho tiempo y de incomunicación, y tampoco lo valoran y se institúan de nuevo entre el todo y el nada. Y yo creo que eso, sinceramente, no ayuda a que se avance. Y, por el contrario, en cambio, la única estrategia que ustedes defienden, la estrategia, en este caso, la estrategia de la violencia y del terrorismo, que es uno de los elementos que está contribuyendo, precisamente, a ese distanciamiento entre las dos comunidades. Yo creo que ustedes deberían hacer un análisis realmente crítico. ¿Qué ha supuesto esa estrategia en orden a avanzar en el acercamiento de las dos comunidades? Yo creo que ha sido, entre otras razones, un elemento absolutamente negativo y que ha contribuido a la distancia y al aislamiento y al muro de incomunicación que se da entre ambas comunidades. Yo creo que, como se avanza, precisamente, en ese camino de encuentro entre las dos comunidades, entre los dos pueblos, es precisamente de esta manera, por esta vía, que es un paso, yo creo, importante que hay que desarrollar. Y ustedes lo deberían ver así y, por el contrario, no deberían de plantearse el tema en términos tan maximalistas. Y, por otra parte, en relación a la intervención del señor Barreda, el señor Rubalcaba me ha ahorrado el esfuerzo de leer lo que son los acuerdos básicos fundamentales. En primer lugar, la Constitución, el Estatuto, el mejoramiento y el pacto de la jurenea al que usted ha hecho referencia. Y yo, sinceramente, creo que no lo habían leído, porque yo creo que, en este caso, es muy claro, sinceramente es muy claro, ya lo ha leído el señor Rubalcaba, habla expresamente de acuerdos de cooperación, expresamente. Y, además, más abajo dice que propiciaremos, de acuerdo con las instituciones navarras, la intensificación de esa relación y la creación de instrumentos, de instrumentos. Y este es un instrumento concreto, un instrumento concreto que, además, insisto, está expresamente citado en el propio acuerdo de Ajurianea. Un acuerdo que, como ya les hemos dicho muchas veces, no hay que leerlo a la carta, sino que hay que leerlo en su totalidad, en su integridad. Es un contenido que hay que defender en su totalidad y no de forma interesada, con lecturas unilaterales, que tantas dificultades nos han creado en los últimos meses, en los últimos, diría yo, años ya, precisamente por su lectura, una lectura interesada y unilateral en muchas materias, que ha supuesto, entre otras cosas, un freno al proceso de pacificación. Ahora, precisamente, se desdicen de lo que dijeron, ahora descubren cosas que en su momento negaban. Y yo creo que ese es un paso importante, pero, repito, yo creo que en este tema no deberían de volver a caer en el mismo error de las lecturas absolutamente unilaterales de ustedes frente a todos. Yo creo que es bien claro, se refiere el acuerdo a acuerdos de cooperación, el acuerdo de Ajurianea se refiere expresamente a acuerdos de cooperación y así lo debieran de reconocer. Yo comprendo que tienen una doble fidelidad y tendrán que optar entre la fidelidad a los textos fundamentales aprobados mayoritariamente por este pueblo, el Estaduto de Guernica, y aquí, concretamente, el acuerdo de Ajurianea que ustedes han ratificado, esa fidelidad o la otra fidelidad que ustedes tienen con Unión del Pueblo Navarro, y ustedes tendrán que optar y eso es responsabilidad suya en última instancia. Lo que está claro es que no se puede quedar bien con todos y cuando uno tiene que gobernar, como le está pasando, pues al final vienen los problemas, porque ustedes realizan prioridades y es el terreno de los hechos concretos y aquí tienen, pues también una reválida importante para saber exactamente cuál va a ser su posición política final, en última instancia. Muchas gracias.